bueno bienvenidos a esta noche vamos a hacer una guerrita la primera guerra en la que voy a participar a ver qué tal se da y después si hay tiempo haremos una invasión o nos defenderemos de una invasión entonces bueno vamos a ver faltan 12 minutos aquí tenemos aceite hirviendo tenemos de todo aquí preparado un cubo de aceite hirviendo esto puede ser muy chulo esto puede ser muy chulo bueno pues esos son los puntos que hay que defender por lo visto se van todos para uno están yendo todos para abajo mira 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 qué montón chaval ya son un montón chaval vamos ahí vamos ahí vamos vamos mira cómo pilla mira cómo pilla ese vamos ahí vamos un porrazo vamos ahí cuidado que pillo cacho un poco para atrás cuidado cuidado que pillo que pillo que es que me tiene foc guests voy con acá y se queda toparado y no se puede mover el juego no se si hay alguno vivo o alguno muerto vamos tenemos esto conquistado estamos haciendo daño aquí este es mio no huyas hijo de perra voy a por mi hijo de la gran puta pero a ti te meto yo aquí con la espalda saca el mazo que te voy a apañar vamos ahí vamos muchachos espectacular mira ese mira ese gusano es un gusano saco a este hijo de perra deja a mi colega mira perro cuidado cuidado saca la espada cuidado cuidado que me dan oh cuidado cuidado pillao cacho eh que pasa aquí donde aparezco tío 7 segundos uuuh no chaval como ha molado como iba toda la peña así todos rojos payasas brutal no hay que salirse del grupo tío que sale del grupo vamos a usar el escudo reducimos reducimos el daño y que los dps hagan daño tío porque veo que no hemos quedado bastante solitos aquí ahora podemos meterle a este un poco ahora podemos meterle a este vamos avanzamos ahí brutal vamos ahí vamos ahí nos quedamos aquí nos quedamos aquí no tienen pelotas eh jol de puta perro eh cabrones cuidado que me han capturado wow espectacular general ostia cuidado que a mi me tiene fregao me tiene crichao me tiene crichao me tiene crichao como te hagan focus te parten por la mitad tío ostia que pasada tío jajajaja y esto cuanto cuanto dura esto tío ya la vea ya la vea ahí no puedes salir si sales ahí fuera hasta ostia están conquistando ve tío hijo de perra parece que es una estrategia eh para movernos ostia ostia hijo de puta que pasada vamos ahí donde esta la gente defendiendo a quitada en medio con la escopeta vamos 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 que llegamos que llegamos vamos salta 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 dentro salta dentro mira este mira este como lo pelamos mira este como lo pelamos a la rata mira a la rata como mueve a la rata gusano vamos a ir que pasa toma aquí estamos en una puta guerra tío estoy todo estoy todo salido ahora mismo estoy grudito mira 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 lo cago mira lo cago saca el mazo saca el mazo saca el mazo saca el mazo rinta ese hijo de puta su puta madre cabrón ya fue la puta cabeza ahí cabrón hijo de perra vamos ahí vamos ahí sangre y arena hijo de puta aquí esta el tío aquí esta el tío la brutalidad venga ven aquí toma ven aquí hijo de perra pilla cacho toma vamos a retirada retirada aquí eh la estamos defendiendo eh a los perracos ven a ver qué va a este a este ya me tengo un leñazo como lo pillen voy a tres capos y le he pegado voy a poner este, voy a poner enano reocupado, reocupado no desperdiquéis aquí, aquí, aquí hostia que pasote tío hostia que pasote, me voy a apuntar a todas las putas guerras que hay ganado ahora tío a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver me voy a apuntar a todas las putas guerras chaval madre mía, que puta pasada chaval ya, saca el mazo ahí va el tío que viene el tío, que viene el tío ahí va hijo de perra salta, salta, Bartolo mira, 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 mira como caen una pisonadora, tío ahora, ahora, la espada, espada y escudo vamos ahí, vamos avanzamos vamos a ponerse, a poner rata vamos a poner este, a poner el escopetero venga, buena ahí mira este, joder perra aquí vamos, seguidme ese, 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 ese yo voy a defender a tu colega para tu colega y para tu prima también ven aquí, hijo de puta ¿dónde estás, hijo de puta? yo voy a defender a tu colega, cabrón rata ¿dónde está el otro? no, deja mi colega, cabrón ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás aquí? me pille madre mía, qué manera de repartir hostia, a ver, a ver hijo de puta estoy grudo y todo, eh me desangro, tío curarme, cabrón sí que tú eres un gañán que vas con un puto una puta espadita eh, ya te vas corriendo, perro me voy a curarme un poco ahora, ahora sí ahora, sacamos el mazo sacamos el mazo me calentamos ahí me calentamos de espalda cuidado con ese que me machaca, eh espada, 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 espada espada, espada ahora, ahora, ahora curamos ahí sí, tira, tira, tírame el escudo eh, 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 venga, estoy aquí yo contra todos vosotros hijo de puta sí, yo no tengo mazo, cabrón me va a enterar, hombre no, 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 no me lo hemos machacado ahí ya, chaval vaya pasada, tío no me voy a dejar girar para ver cómo está la película, ¿no? no, 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 no no, 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 no vamos a hacer ¿hemos perdido una? ¿hemos perdido una? ¿hemos perdido una? puede ser, ¿no? tío, pues no me he dado cuenta, tío bueno, mejor defender dos puntos que tres así que creo que tiene que conquistar tres tres puntos para poder atacar el muro, ¿no? o algo así me parece lo que se va a hacer ¡Hombre, si es el guarro del de Rosso! Te va a partir el escudo de Rosso, no me va por culo, si es el mar de Rosso, el jefe de los amarillos. Tiene que quedar como una especie de trampa, ¿no? Vale, me voy a hacer, me voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí hay jaleo! Vale, aquí hay jaleo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Chaval, vaya puta locura, chaval Vaya puta locura, chaval Vale, 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 cubrimos ahí, cubrimos ahí Vale, 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 tienen que venir No, sería este que está aquí medio muerto Lo matamos ahí como una rata No sé, me has pillado el gancho Puede ser que le persigan otro y yo me quiero guardar ¿Qué hace? No sé, me has pillado el gancho 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 No, me voy a meter aquí un par de leñazos Aunque muera Vamos a ver, escudo, 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 escudo Ahora ahí Me lo han arrastrado, me lo han arrastrado Uh, me lo han arrastrado, sis, eh Wow, vaya pepinazo ha pegado por ahí Como si hubiera partido un trueno, tío Mira, mira, mira Hola, 28 segundos ahora Hostia, vaya cita Pero mira, mira, este chaval con el cañonaco Vamos, vamos A ver, está la cosa Aquí ya, ¿no? Hoy hay el hijo de puta, ¿no? Hoy hay el hijo de puta Vamos, vamos, vamos Avanzamos, avanzamos Bien, bien, bien Bien defendido Las sueles de batalla 730 ¿Dónde vas tú, loco? Desplegables pequeños Eso no sé lo que es Parte De la sedia inventario Eso no sé lo que es Se me escapa No sé si ya lo que ve con los cañones Eso No sé si ya lo que es 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 Vale, otra vez está en C de la movida, tío Vamos, hemos llegado justo Vamos, 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 vamos Vamos bajo el escudo, ahora, ahora Hijos de puta, toma, hijos de puta, vais a comerme los huevos, cabrones El churro mal de la chita tirándome mierdas ahí No tengo nada, estoy en una puta guerra Madre mía, como lo ha cazado al Joselito Que viene aquí un cabrón lanzando bola por el culo Aquí hay que ponerse, hay que cambiarse alguna habilidad Más para el tema de PvP Vale, vamos, vamos, vamos pa' C No, no salgáis, tío Cuidado, 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 cuidado Que me arrastran, que me arrastran Vamos, 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 que no aguantamos ahí Vamos, que no aguantamos ahí Vale, mira, chaval, vale, mira, chaval Cómo ha aguantado la máquina, tío Vaya aguantada, vaya invertida, nene Así que te gusta saltar Vamos, vamos, pa' dentro Que ahí fuera es peligroso uno solo Viene otra vez toda una boleada Esto va a ser peligroso porque están ahí fuera Vamos, aquí, 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 aquí Vamos, aquí, aquí, aquí ¡No! ¡Man! 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 José ese yo no sé las veces que me he enfrentado yo contra él, ¿sabes? ¿El qué? ¿Es un hijo de puta? ¡Hostia, qué guapo hierar, tío! ¡Qué puta garnicería, ¿eh? La van a hacer otra vez, tío Esta mierda no sé qué coño hay que hacer aquí, tío Sin acceso, no sé qué es eso, tío Este es el que había allí con la escopeta, seguro Había uno por ahí disparando Va, me parece que se han rendido, ¿eh? No me voy a hacer, perro No me voy a hacer, perro No me voy a hacer, pablo Esto es que va a quedar, te va a ir así, porque si, lo he evalcado Aquí te engancho yo. Espérate, no haces más que yo. ¡Oh, victoria! ¡Sí, señor! ¡Hostia, qué guapo, tío! Mira, 696 monedas, ven. 18.000 de experiencia, 1.200 de sopa y 400 de azo, a ver. Botín de guerra, nivel 57. ¡Hostia, muy guapo, tío! Me ha molado muchísimo tiempo. ¡Qué pasada, tío! Lo que pasa es que hay que tener... Yo creo que hay que ponerse las habilidades para esto. Asesinato, 5. Muertes 4, asistencia, daño total, tal, ¿no? El número 87. Bueno, claro, estoy de tanque, he hecho nada y menos. Primero, 7, punir, 5.000. Vale. Hay que ponerse habilidades para tanquear, pero... que vaya bien para esto, tío. No lo hay que ir cambiando, cuando se las para la guerra, ponerse... ponerse esas, tío. Ah, pero está guay, tío. Mola, 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 tío. Hostia, tío. Lo voy a volar al principio cuando se veía toda la piña todos los de rojos, ¿eh? Hacia C. Fua. Hostia, tío. Bueno, me apunto a toda la guerra, ¿sabes? Ya te lo digo ahora, ¿eh? Bueno, ¿y aquí qué? Unos pantalones de medios. A lo mejor las tío me había olvidado esta mierda, tío. Esto a mí no vale para nada. Bueno, la verdad es que la recompensa no me ha gustado nada. A ver, ¿y lo otro dónde era, tío? Aquí. Ah, en 23 horas. No es hoy, es mañana. No, es aquí. Es aquí. En una hora empieza. Vale. Empieza en una hora esto. Vamos a ir para allí. O sea, en una hora eso qué hora será. La 12, por lo menos, ¿no? Bueno, pues esta la grabaré, tío. Una invasión. Hostia, qué pasote, tío. Qué puta locura, ¿eh? Me tengo que hacer un equipo de DPS, pero para hacer daño, tío. Hostia, mira mi casa. Me he puesto aquí unos trapos. Unas cortinitas ahí, espectaculares. Lo que no sé es qué hace, está aquí. Las cortinitas. Anda que no. Anda que no. Hostia, descansa. Oye, aquí me puedo subir. Hostia, pero aquí te voy a tener armadura, por lo menos. Mira, chaval. Mira. Hostia, qué chupo estoy. Madre mía. Me he descansado un rato. Mira qué puntazo, chaval. Bueno, la mitad de los armarios... Pues ahora hay que ir cambiándolo, por ahí. Cuando vaya subiendo la habilidad... Tendré que tirarlo. Por los nuevos. Así que... Coño, mira este. Parece un médico de los antiguos, tío. Eh, la puta. Bueno, pues lo dejo y... Luego, si hago la mierda esa, la grabaré, tío. Luego grabaré... La invasión. Vale, Gerard. Nos vemos... Mañana. Chao. Ja, ja, ja.